Hoy declaro esa transferencia en el nombre poderoso de Jesús Hoy libero esa transferencia del Espíritu en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Yo soy el Espíritu de Jehová Más, más Hoy libero esa transferencia del Espíritu en el nombre de Jesús Todo lo que estaba retenido se suelta, se libera Ahora en el nombre poderoso de Jesús Hoy estoy rabashecarabá Hoy estoy liberando talentos, dones Estoy liberando en el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu de Dios Todo lo que estaba retenido se libera Por el poder del Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Más Som Que más 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 Desde el nombre de Jesús Som 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 Que más Rescata Rafa Levante su mano del cielo Vamos Yo quiero que usted siga orando por el que está a su lado Porque hay transferencia del Espíritu Vamos, vamos Levantele su mano Se liberan los dones Se liberan los talentos Se libera, se libera, se libera Se liberan los dones Los dones sobrenaturales Los talentos poderosos Se liberan los dones de milagro Se liberan los dones de liberación Se liberan los dones Los dones imparten hoy en el nombre de Jesús Yo declaro que hay impartición de dones Dones espirituales En el nombre poderoso de Jesús Hoy liberan los dones Hoy liberan los dones En el nombre de Jesús Eba hasta Caraballo Liberan los dones Liberan los talentos En el nombre poderoso de Jesús Vamos ¡Suscríbete! Como levante su mano, levante su mano Lo que estaba retenido se libera Lo que estaba retenido se libera Se libera, se libera, se libera Amado, yo soy la sonamita que te di Vive aquí Amado Todo lo que ves, lo he preparado para ti Vamos, alguien tiene que adorar en esta tarde Amado Alguien tiene que adorar Yo libero Ahora Sobra Soy la sonamita que te dice Vive aquí Amado Amado Todo lo que ves, lo he preparado para ti Vamos, levante su mano, levante su mano al cielo Comience a adorar Se libera, se libera No importa todo lo que cueste Más Tu presencia vale mucho Hoy libero Hoy libero una unción en el nombre poderoso de Jesús Declaro ese manto de la unción Ahora En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Más Más No importa todo lo que ves, lo he preparado para ti No importa todo lo que ves, lo he preparado para ti En el nombreформa No importa todo lo que ves, lo he preparado para ti Vamos alguien tiene que adorar Alguien tiene que adorar En tu aboce Yo dije que este iba a ser una tarde loca del Espíritu Una tarde extraordinaria del Espíritu En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que ves Preparado para ti Vamos vamos alguien tiene que adorar Mi amado Soy esa es una vida En el nombre de Jesús Mi amado Mi amado Todo lo que ves Me lo puedes separar Para ti Para ti Para ti Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que ves Preparado para ti Preparado para ti Quiero estar contigo Oh, Yeshua Vamos a dírselo Yeshua Más En el nombre de Jesús Oh, Yeshua Oh, Yeshua Vamos a dírselo Vamos a dírselo al Espíritu Santo de Dios Mi amado Mi amado es Mi amado es El más Mi amado es Es el más Es el más Mi amado es Mi amado es Mi amado es Es el más verdadero Jesús Quiero conocer a Jesús Vamos alguien tiene que adorar Quiero conocer a Jesús Yo quiero Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Porque su amor no se compra Ni se merece Tu amor, tu gloria Espíritu Santo Tu gloria Espíritu de Dios Se libera todo lo que estaba retenido Padre se libera todo lo que estaba retenido En el nombre de Jesús De gracias se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Dios 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 Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Su amor es un regalo que de gracia se recibe Y su amor no se compra ni se da